El formato me ha parecido muy top y muy diferente. Es muy divertido, lo que pretendían Gerard y Uriol creo que lo han conseguido. Está siendo unos partidos muy dinámicos, muy entretenidos. Es una manera de conocer a los chicos y que nos conozcan a nosotros y aprender también de cosillas que hacen los chicos que a lo mejor nosotras no hacemos y viceversa igual.